Mujeres de diferentes comunidades de Nandaíme participaron en un taller sobre elaboración de aceites aromáticos hechos con plantas medicinales, como el sacate de limón, juanislama, eucalipto, entre otras. Lo importante de esto es que primero recibieron la capacitación y después lo llevaron a la práctica. Y las importancias que tienen las plantas medicinales para todo lo que estamos viviendo ahorita con ciertas enfermedades, que tal vez solo corremos a la farmacia a comprar pastillas y eso pues no, tenemos al alcance las plantas medicinales que nos sirven para la tos, para los dolores, para relajarnos. Se pueden ocupar para la tos, para la artritis y para hacer masajes, para muchas cosas. Si vemos pues de que esto es un buen ejemplo, una economía también porque estamos viendo que con este medicamento vamos a ahorrar dinero, tiempo, ¿verdad? Para salir y vemos cómo podemos controlar todas las enfermedades que nos aparecen hoy en día en las que estamos viviendo. Esto fue organizado por las instituciones del MEDCA, INTA, Marena y Alcaldía Nandaíme como parte del emprendimiento creativo. Esto para que las protagonistas de nuestro campo, gente que empiece en verdad a elaborarlo en sus casas y de otras o diferentes maneras les sirva para ir mejorando la economía de su hogar porque hay unas que hasta lo aprenden muy perfectamente, lo pueden hasta comercializar. Y que ellos puedan paliar un poco la situación de salud y sobre todo plantas que tienen sustancias fitocidas que sirven para repeler los mosquitos en este momento que estamos atravesando una crisis del dengue. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla.